Hola, en esta oportunidad vamos a instalar el tema oscuro en el IDEA Apache NetBeans en su nueva versión 13. Lo primero que tenemos que hacer es descargar el plugin necesario, el cual ya no se encuentra disponible en la página oficial de NetBeans, sin embargo yo te lo dejo en la descripción del video. Una vez habiendo descargado este plugin, nos dirigimos a Apache NetBeans, vamos al apartado Tools, Herramientas, seleccionamos la opción Plugins, aquí nos vamos a la parte de Descargados, añadimos un plugin, yo me voy a ir a la carpeta Descargas, que es donde lo tengo, lo seleccionamos y aquí nos da esta pequeña información, ahora vamos a seleccionar en Instalar, Siguiente, aceptamos los términos y condiciones, instalamos y aquí me da esta pequeña advertencia, yo le voy a dar en Continuar y me indica que si deseo reiniciar el IDEA ahora o después, yo lo voy a reiniciar ahora. Una vez reiniciado ya nos habrá colocado el tema oscuro. Muy bien, y eso ha sido todo por este corto video, espero que te sea de utilidad y nos vemos en un siguiente video.